...tiene que llevar a... ...tiene que empapear todo el museo de economía española. Bueno, yo a este paso lo que voy a hacer es enviar una cuadrilla de pintores, tapadores de alta montaña y que me lo pinten a rulo directamente, o sea, es que es increíble como este señor nos acepta... Eso lo quiero. Pero si es que es una tontería...